¡Suscríbete al canal! Gracias al señor que ando buenos frenos, si no me lo paso llevando mi amigo, no andes haciendo eso por favor Discúlpeme pastor, pero es que yo necesito llegar al trabajo rápido, me están esperando Claro que sí mi amigo, usted sabe que estamos por hacer mejor Disculpe, no sabe cuánto le agradezco Hombre pastor, ¿de la llevó usted al barrio en este tuquito de carro? Claro que sí mi amigo, usted sabe que uno tiene que ser agradecido por lo poco que tiene Y no quejarse por lo que le hace falta Yo estoy agradecido con mi señor por esta carcachita que tengo Usted dice que es un tuquito de carro, pero la verdad que no sirve Este carrito yo le he llamado el misionero Porque lo ocupo para salir y predicar la palabra del señor Para mí esto es suficiente, es una bendición de Dios Yo sé que más adelante, pues Dios me va a regalar una troca Algo mejor, pero por el momento estoy conforme con lo que tengo Hombre pastor, tiene razón usted, pero yo para así como este carrito no tengo nada Mi amigo, pero recuerde que si uno es agradecido con lo poco Entonces Dios le confía lo bastante Y eso estamos creyendo mi amigo Buenos días pastor Buenos días ¿Sería tan amable permitirme esos documentos? Claro que sí Es que anda con esta plaguita todavía pastor Sí, el amigo es que él me pidió rayos Este sabe que estamos para servir Y a pesar de los errores que cometemos El Todopoderoso siempre está cerquita de nosotros Y así como él nos perdona También nosotros debemos perdonar a aquellos que nos confunden Está bien, continúe su camino Gracias señor oficial Pase feliz día Mi amigo, y al fin usted dónde se queda Hombre pastor, yo voy hasta donde usted vaya O es que me tiene miedo Claro que no mi amigo Los hijos del Todopoderoso no tememos a nada ¿Sabe por qué? Porque él va como gigante poderoso delante de nosotros Ya mi amigo, ya que usted va para donde yo voy Pues yo voy a sacar un tesoro Si usted quiere acompañarme Y quiere que trabajemos los dos juntos Pues podemos hacerlo mi amigo Lo acompaño Bueno mi amigo Hemos llegado al lugar de los hechos Aquí me dijo mi abuelito Que esté ese tesoro Y si lo hallamos mi amigo Vamos a recibir una bendición grande del cielo Hombre pastor, si usted tiene fe en ese Dios Que usted dice, le vamos a dar el ánimo Claro que sí Son de las herramientas mi amigo Pásenme esa piochita para acá Quisiera ver esa suerte que dice usted Esto no se trata de suerte mi amigo Esta es una bendición de Dios Recuerde que un optimista hay una oportunidad en cada dificultad Y un pesimista haya una dificultad en cada oportunidad Así que entrémosle De este viaje pues Voy por ella Aquí exactamente es mi amigo Entrémosle Dale pastor Cuánto me gustaría que agarremos esta cosita Que usted dice amigo Aquí vamos a demostrar A ver si está la jugada aquí Estoy cansado mi amigo Pero Tenemos que echarle ganas Porque yo sé que esto está cerquita ya Yo siento que la bendición Ya la tenemos cerca mi amigo Hombre pastor Yo estoy completamente decepcionado Ya no sigamos Ahí no hay totalmente nada Yo creo que usted está equivocado Como que no mi amigo Yo siento que este tesoro está cerca Lo siento en mi corazón Echémosle ganas mi amigo Sigamos No se rinda mi amigo Ya verá usted que Esta bendición Está cerquita La verdad pastor Que yo voy a perder las esperas Ahí está y usted dice Y yo a mí Mi amigo Aquí está el tesoro mi amigo Lo encontré Lo encontré Venga mire mi amigo Venga mire mi amigo Aquí está el tesoro Mire mi amigo Que bendición Hombre si es cierto Ahí está Mire mi amigo Que bendición Aquí está mi amigo No me diga Mire que bendición Mi amigo Ay pero que Usted si en realidad Que tiene ese amigo Yo le dije Yo le dije mi amigo Yo sabía Yo sentía en mi corazón Que esta bendición Estaba cerquita Y no se preocupe Mi amigo Que esto no solamente Va a ser mío Yo voy a compartir Con usted esta bendición Que bueno es el señor Mi amigo Dios es bueno Mire que bendición Mi amigo Y este es un tesoro Que dejaron escondidos Los mayas Mi abuelito me lo dijo Yo estaba seguro Mi amigo Mire que bendición Está llena de piedras preciosas Mi amigo Venga mi amigo Con cuidadito Porque eso puede ser Muy valioso Esa es una reliquia Mi amigo Mire mi amigo Esta es una gran bendición Del cielo Mi amigo Hemos encontrado Lo que queríamos Vámonos mi amigo Vámonos Bendito sea el todopoderoso Yo sabía mi amigo Que ese tesoro Estaba allí Lo podía sentir En mi corazón Y sabe mi amigo Esta bendición No solamente es para mí Yo la voy a compartir Con usted Dios mío Dios mío ¿Pero qué está pasando? Mi amigo Mi amigo La maldad Tiene que ser eliminada Señor Ten misericordia De este hombre Señor Te lo pido Déjalo pastor Él está donde merece estar ¿Cómo así señor oficial? No entiendo Él es humano Yo creo que no merece esto Ayúdeme a sacarlo de aquí Señor oficial Por favor Ayúdeme a sacarlo Lo voy a llevar en el carro Señor oficial Pero él necesita Ser llevado en emergencia A un hospital Por favor Venga Ayúdeme Señor oficial Sálgase de allí Pastor Que ese tipo Allí mismo Va a ser sepultado Porque el odio La envidia Y la avaricia Tienen que ser enterradas No No ¡No! ¡Qué sueño más terrible! ¿Algo me quieres decir al Señor en ese sueño? ¿Algo me quieres decir al Señor en ese sueño? ¿Algo me quieres decir al Señor en ese sueño? ¿Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades? ¿Algo me quieres decir al Señor en ese sueño? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Algo me quieres decir al Señor en ese sueño? Perdónanos Señor, ayúdanos a despojarnos del viejo hombre, ayúdanos a vivir en santidad como a ti te agrada Señor. Ayúdanos a enterrar ese viejo hombre Señor. ¿Algo me quieres decir al Señor? Gracias.